CUR-TV abre sus frecuencias de radio y televisión a producciones universitarias e independientes. Los trabajos que se recibirán son reportajes, programas en lenguas originarias, revistas, cápsulas, mesas de análisis o debates, radioarte, cortometrajes, videoclips, animaciones, series, entre otras. Si has realizado algún proyecto de este tipo, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión te invita a participar en la tercera convocatoria para presentar producciones audiovisuales. Apertura 17 de octubre, cierre 17 de enero del 2017 y la publicación de resultados 17 de febrero de ese mismo año.